Es el 17º Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires y por primera vez se va a hacer en Trenquelauquen. Realmente el primero fue en 1950 y ya había asistido don Francisco Mayo representando a Trenquelauquen, Escalece también había estado. Y tratar de lograr esas pequeñas historias, esas micro historias que han hecho grande a la Provincia de Buenos Aires y recuperar un poco esta identidad bonaerense. Nosotros como grupo de Memoria en Marcha hemos asistido siempre a estos congresos, hemos estado en Bahía Blanca, Suárez, Chivilcoy, 9 de Julio, Dolores, y siempre pidiendo que alguna vez se hiciera en Trenquelauquen. Y bueno, la circunstancia hace que hoy el director del archivo histórico, Ricardo Levenes sea de Trenquelauquen, así que para nosotros es un doble orgullo que Guillermo Ruiz, el licenciado Guillermo Ruiz, esté llevando a cabo esto y en Trenquelauquen. Se presentan 94 trabajos, esto está todo organizado por el Archivo Histórico de la Provincia y a la mañana se hace la acreditación, se empieza el trabajo de comisiones, va a haber cuatro comisiones trabajando en forma simultánea y bueno, cada expositor tiene 15 minutos para exponer su trabajo, así que bueno, sabemos que es poco, pero estos trabajos después están en un CD, o sea que quien quiera leerlos y demás van a estar. Trenquelauquen va a estar representado, va a estar el trabajo de Martín Fisicaro, va a estar el trabajo de Juanjo, Roberto Mileo y el mío sobre el mercado de abasto y también va a estar otro trabajo que estamos haciendo con Aide Merino sobre la mujer ocupando el espacio público, las damas de la misericordia, finales del siglo XIX y principios del XX. Así que Trenquelauquen va a estar representado, va a estar representado también y los invitamos particularmente a la apertura que va a ser el jueves a las 12, acompañando este momento histórico diría. También a las 14 horas del viernes en la comandancia se va a estar exponiendo el libro del tiempo de las chacras de la historiadora Irma Bernal, que es de América, que es bastante conocida allá en Trenquelauquen porque ha venido siempre a nuestras jornadas y ha expuesto también libros. Así que el viernes a las 14 también es una importante presentación de este libro y además de una reconocida historiadora regional. Viene gente de toda la provincia, particularmente, bueno, Guillermo Donaris también de Estras Lomas va a presentar un trabajo, perdón, y Patricia Cabeza Miró también presenta un trabajo que es de Trenquelauquen. Después nosotros hemos estado en contacto con gente de 9 de julio que siempre asisten también a nuestras jornadas, van a venir, va a venir un grupo de alumnos también del instituto, así que bueno, realmente va a estar muy movido, es una movida muy importante y son dos días de presentación de trabajos, se puede acercar al centro cívico aunque no se inscriban, es decir, la inscripción tiene que ver con la certificación, tanto expositor como adherente, pero aquel vecino que quiera se acerca a la mesa de inscripción y pregunta, pide un programa y más o menos va a saber los temas de los trabajos que por ahí le interesan, tenemos gente de afuera viviendo en Trenquelauquen que por ahí le interesa algún trabajo en particular.